Y ahora estoy trabajando, ahora nunca lo necesité, pero los chicos siempre necesitaban su parte. ¿El papá? ¿Y él no los va a ver? No, tiene una orden de restricción de por vida. Ah, no puede verlo. Está declarado como psicópata, como persona enferma. ¿Le hizo algo a tus hijos? Los amenazó de muerte, los golpeaba. Todo lo que yo recibí, hasta que yo dije basta, ahora lo recibían ellos. ¿Y por eso no los ve más? Por eso, después de que lo amenazó de muerte, cuando Francesca tenía 11 años, la amenazó de muerte. ¿Cómo la amenazó de muerte? Llamando por teléfono a las 1 y media de la mañana, de haber estado borracho, no lo sé, diciendo que iba a prender fuego la casa donde vivíamos. Ay, qué horrible. Los chicos se crían con miedo. Es que sí. Aunque vos les des una buena educación y estés presente. Siempre. Yo, por ejemplo, iban a los psicólogos, y depende del psicólogo, el momento te decían, tenías que obligarlos ahí, yo les daba plata para... Yo los llevaba hasta la casa para que tengan vínculo. Para que tengan vínculo, para que después no me digan nada. O sea, cumplí los roles, pero después yo me enteraba, mis hijos venían lastimados, el más chiquito, Pipo era bebé, venía con toda la cola paspada, sucio, todo roto, Francesca venía mal, porque querían quedarse con su medio hermano que tienen ahora. Así que, bastante complicado. Hasta que un día me cansé. Yo te veo con... la contás con una angustia, porque es día a día. Claro. ¿Cómo no te va a doler? Los hijos duelen terriblemente. ¿Ellos te piden para ver al papá? No. Lo odian. Le da asco verlos. ¿En serio? Francesca especialmente, una, lo vio, se lo cruzó y se quedó paralizada. Se le tiene pánico. Ah, sí, le tiene... Y sí, vos pensá, le pegó todo el tiempo, la maltrató, la amenazó de muerte. Después le gritaba, o sea, se te ponía enfrente, a un paso de, así, acá. ¿Se le aparecía en el colegio, por ejemplo, en la puerta? No, jamás, jamás hizo eso. Ah, qué suerte. Jamás hizo eso, pero sí, cuando iban a la casa... Dijo, qué suerte, porque frente de las compañeritas y todo. Tenía hordas de restricciones. Ah. Pero jamás hacía eso, o sea, yo, por más de que viva a 15 cuadras, nunca le interesó a sus hijos. Ah. Nunca. Siempre le interesó la plata.